La pluma, con criterio. Bueno, pues nosotros nos reunimos todos los jueves a las 8 de la noche en el Calvario. La intención de realizar estas rodadas es para que la gente vaya conociendo la bicicleta, que conozcan de otra manera el Valle de Toluca, y bueno, también descubran cuán cerca es las distancias aquí dentro del valle. Como lo mencionaba anteriormente Dani, realmente todo está muy cerca, nada más que lamentablemente pues estamos, digamos que un poco mal acostumbrados a las distancias debido a que el tráfico vehicular genera pues esa percepción de que todo está muy lejos. Entonces, bueno, pues nosotros nos reunimos ahí en el Calvario, cualquier persona es bienvenida, igualmente las bicicletas, cualquier tipo de bicicleta es bienvenida, ya que todas son buenas para desplazarnos dentro de la ciudad. No es necesario llevar condición física porque realmente no son rodadas deportivas, sino son rodadas para que la gente pues se mueva en la bicicleta y conozca sus bondades. ¿Es viable, Isaí, pues utilizar este medio de transporte, la bicicleta, como una alternativa a la movilidad? De repente las personas pues dicen que es como imposible por la cantidad de autos y que no hay como infraestructura necesaria para garantizar la seguridad. Entonces te pregunto si es viable realmente utilizar la bici como un medio de transporte aquí en el Valle de Toluca. Sí, 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 es viable utilizar la bicicleta porque muchos de los plazamientos diarios son habitualmente en una distancia de 5 a 10 kilómetros. Sin embargo, como mencionaba, el confeccionamiento vial ha causado que percibamos las distancias más lejanas, cuando sin ninguna dificultad física podíamos realizar sus plazamientos en bicicleta. Además, es curioso porque la velocidad promedio de los vehículos en horario punta son casi los mismos que la bici, por lo que en la bici llegamos casi al mismo tiempo. Además no contaminamos ni gastamos combustibles fósiles, eso es lo bueno de la bici. Y bueno, pues también sí es necesario también tener infraestructura ciclista, no hay más, porque esto va a permitir tener seguridad ya para todas las personas. Y bueno, ¿qué infraestructura ciclista necesitaríamos? Pues está la ciclovía, los carriles compartidos, las cajas bici, que esto, como mencionaba, nos va a generar mayor seguridad. Oye, a ver, llama la atención esto que mencionas. El carril compartido, definitivamente construir en algunos puntos de las ciudades o habilitar o que contemos en todos los espacios con una ciclovía, un pequeño carril confinado para las bicis, resulta complicado. Las calles son pequeñas, los espacios son reducidos, no hay para dónde ampliar, digamos, una avenida o confinar un espacio en específico. Pero se puede compartir, es decir, como eso nos cambia y nos lleva a transitar a otro paradigma en el que entendamos automovilistas, motociclistas, ciclistas, que podemos compartir los espacios. Platícanos un poco de eso. Sí, claro. Pues es curioso porque habitualmente la gente cree que los espacios no están hechos para las ciclovías. Entonces, mucha gente lo dice, que ¿para qué ponen ciclovías si nadie las usa? Pero ahí sucede un fenómeno curioso que se le llama tráfico inducido, que es el caso de los vehículos, que entre más viabilidades construimos, entre más puentes hay, entre más vías rápidas existen, más tráfico generan, lejos de que se liberen las calles del tráfico vehicular. Sin embargo, si pensáramos en tener infraestructura ciclista, lo que causaría es que más gente empezaría a utilizar la bicicleta, más llamaría las ganas de que estaría en bicicleta porque están las condiciones para hacerlo. Entonces, el tema de compartir las vías es entender también que todas las personas nos estamos desplazando a diferentes lugares. Entonces, mucha gente usa la bicicleta no por deporte, no por gusto o porque sea divertido, lo usan porque es una necesidad. Y es muy curioso porque luego nos llega a pasar que vamos en la bicicleta y nos dicen que nos quitan porque corbamos y que mejor nos bañamos a un parque. Entonces, sería más o menos como si nosotros a un autódromo que se fuera a un autódromo y que haya rápido. Es lo mismo, todos queremos movernos de un punto A a un punto B de manera segura y las calles son compartidas, las calles son de todos. Exacto, y yo creo que eso es lo que quizá tendríamos que comenzar a interiorizar. Definitivamente no hay calles que puedan alcanzar para cada medio de transporte. Hay que compartir las que existen y hay que respetarnos entre peatones, automovilistas, ciclistas, ¿no? Exactamente. Quizás es algo que debamos insistir más, interiorizar más, compartimos un espacio y pues respetemos, respetémonos, ¿no? Sí, y además también nos han dicho que las calles no están hechas para ciclocarriles o para ciclovías, pero también recordemos la historia de cómo se fundaron nuestras ciudades. Se fundaron, por ejemplo, Toluca hace 15 años que no existían los vehículos. Entonces, evidentemente hay calles muy pequeñas donde son más factibles que circulen, pues, bicicletas que a que circulen autos. Y, por ejemplo, aquí les quiero dar un dato donde se menciona que en un carril pueden circular 2.000 autos por hora, pero si pasaran en ese mismo carril bicicletas serían 14.000 por hora. Fíjate, fíjate, no, y además, si promueves el uso de bicicleta, si respetamos, si lo vemos como una opción, reduces la cantidad de autos, incrementas el de las bicicletas, pero además impactas positivamente en esta interrelación entre distintos medios de transporte, ¿no? Exactamente, sí, entre más bicicletas allá, pues, también menos personas van a optar por el auto, por lo tanto, menos práctico. Pero al final de cuentas, todos ganamos. Claro. Justamente en este sentido, Isai, preguntarte cómo incentivar a la ciudadanía a que opte por esta forma de movilidad. De repente, la principal limitante que nos ponemos, pues, es el miedo, por supuesto, justificado, porque no existe la infraestructura necesaria para garantizar nuestra seguridad. Pero, ¿cómo incentivar a la ciudadanía a que opte por esta opción? Bueno, pues, por ejemplo, en el caso de las rodadas que realizamos los jueves, la manera en que nos sentíamos es, pues, ir generando redes, pues, bueno, hacer una comunidad entre la sociedad para que, pues, también nos vayamos juntando para salir juntos. Por ejemplo, está el tema de los bicibuses, que es algo que también nosotros realizamos. En el caso de que haya un evento o, no sé, hay que ir a la escuela o al trabajo juntos o trabajamos cerca de la zona, generar esta comunidad para irnos juntos y hacernos natar. Claro, es más fácil que seamos cinco personas y ya somos más visibles para poder establecer desplazamientos más seguros. De esa manera, como en primer momento, podemos ir, pues, incentivando a que la gente se haga comunidad y salgan juntos. De acuerdo, pues, ahí está el tema. Te apreciamos mucho que nos compartas estas reflexiones, que participes en esta charla y, a ver, platícanos dónde te encuentran en redes sociales para que se sumen a tus caravanas. Sí, claro, muchas gracias. Estamos en Facebook, en Instagram, como saca la bici Mitepec. Tenemos un logo de un maguey con una bicicleta. Perfecto, pues, ahí está. Y si quieren sumar a las rodadas, pues, serán los jueves a las 8 p.m. en las escalinatas del Calvario de Mitepec. Pues, te agradecemos mucho, Isaí. Sí, muchas gracias a ustedes por abrir este espacio para la comunidad ciclista. Gracias, buen día.